Estaban en un bar tomándose una cervecita, un inglés, un rumano y un andaluz. Le dice el andaluz al rumano, dice, oye, oye, una preguntilla, ¿en Rumanía quién vive? ¿Cómo estáis todos aquí? Oye, oye, rumano, ¿tú sabes de dónde vienen los niños? Pues sí, de París. ¿Y los adultos? Pues no sé. ¡Pues de Rumanía! De repente dice el inglés, Que bien se pasa en este bar, pero yo conozco un put en Londres que se llama Put Andrews, donde tomas tu primera cerveza, tu segunda cerveza y Andrews te regala la tercera. El rumano dice, pues yo conozco un lugar mucho mejor en Bucarest, que se llama Nicolai Bar, donde tomas tu primera cerveza y Nicolai te regala la segunda, tomas la tercera y Nicolai te regala la cuarta. ¡Hasta que te salgan por el culo! Y salta el andaluz, que era granaino, y dice, pues yo conozco un lugar mucho mejor en Graná, ¿qué dices? ¡Fo! La vin con pae que polla. En Graná con dos tapas comido pa' todos días. Es el único sitio en condiciones que se tapea. Se llama Bodega Manolo, donde te pagan la primera cerveza, te pagan la segunda, te pagan la tercera ahí con dos cojones en Graná. Y después puedes ir al segundo piso y tener sexo gratis, como loco hasta cada viernes. Jejeje, son graná nada más. Se mira el inglés y el rumano y dicen, que increíble ese sitio, es para no creerlo. ¡Esa es mentira! ¿Realmente te ha pasado a ti? Y dice el andaluz, no, a mí no, pero a mi hermana sí. Jejeje.